Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este subreportero Mario Guevara. Como siempre, dándole noticias, información de mucho interés para toda nuestra comunidad y pues deseándole un día maravilloso. Por cierto, ya casi se llega el fin de semana, anhelado por muchos, ¿no? Pero a otros les toca trabajar, pero igual, maravilloso fin de semana. Cada día que pasa es que vivirlo al máximo, hay que dar lo mejor de nosotros y pues bueno, tenemos que vivirlo un día a la vez. Estamos con una nueva faceta del coronavirus, sabemos que hay más gente contagiándose, etc. Tenemos que aprovechar al máximo nosotros, ¿verdad? Y bueno, ahora que ya nuestra gente se está conectando, ya las personas están, ya hay más de un centenar de personas conectadas, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con un hispano, particularmente un joven guatemalteco de 26 años. Este joven guatemalteco reside en Georgia y resulta ser que trabaja en la construcción. Tiene una de esas camionetas tradicionales, camionetas blancas que usa nuestra gente para la construcción. Pues este muchacho de apellido López Pérez salió de trabajar y una compañera le pidió un ride. Él subió a la compañera, pero también tenía otro compañero con el cual trabaja siempre. La camioneta, como todos sabemos, tiene solamente dos asientos, un asiento cada lado. Y resulta ser que en la camioneta ellos improvisaron una hielera, pusieron una hielera y ahí sentaron a la chica. La policía obviamente lo paró. Cuando él venía por la B4H, tuvo la mala suerte que se puso al lado de un patrullero y el patrullero vio que venían las tres personas sentadas ahí. Entonces obviamente el patrullero lo detuvo y lo regañó porque le dice tú, si tu camioneta solo tiene dos asientos, es porque solo pueden ir dos personas. Inmediatamente le dijo te voy a dar una multa. Pero resulta ser que este muchacho no tenía licencia de conducir. Entonces terminó en la cárcel. El policía dijo, le dejó en claro de que cuando un vehículo motorizado va en la calle, tiene que tener, respetar. Cada cinturón representa a una persona. Quiere decir que si su vehículo tiene cinco cinturones, son cinco personas, cinco asientos, son cinco espacios, cinco personas. No puede meter seis, ni siete, ni ocho, ni nada por el estilo. Si la camioneta solo tiene dos asientos con dos cinturones, solamente dos personas podían ir. Pero a este muchacho guatemalteco subió a la jovencita, la sentaron en una hielera y ahí va en medio de los dos hombres. El policía la vio justamente cuando pasó en la luz. Hay un video de esto. El video se los acabo de publicar en la página de Facebook de Mundo Hispánico. Aquí está, de hecho, en este link. Y ahí está todo el regaño que el policía le dio a este joven guatemalteco. Al final acabó en la cárcel, se lo llevaron preso, acusado de no tener licencia y de manejar de manera insegura una unidad vehicular. Así es que bueno, tuvo que pagar casi dos mil dólares de multa. De hecho, un poco más de dos mil dólares de multa. Y pues aprendió la lección seguramente, pero le fue bien porque si esto hubiese sido antes, un año atrás exactamente, hasta diciembre del año pasado, lo hubieran deportado porque estaba inmigración en la cárcel. Ya ahora ya inmigración ya salió de la cárcel de Winnett. Ahora mismo ya no. Ahora es donde sabemos lo que está pasando es que las personas solo pagan la fianza y salen. Así es que le fue bien. Pero bueno, mi gente, cuídense mucho. Este ha sido su amigo y su reportero Mario Guevara. Aquí reportando desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Compartan este video, por favor. Y aquí está el video del que les estoy hablando. Video exclusivo que me dio la policía de la ciudad de North Cross. Hasta pronto.